La RAE, en su XXII edición, define la ciencia, en su primera acepción, como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Conjunto de conocimientos. La ciencia es la base de todo conocimiento. La ciencia es lo que nos permite comprender el mundo que nos rodea. Sin ciencia es sinónimo de sin conocimiento, sin aprendizaje, es decir, ignorancia. Sin ciencia, primero, deja de haber investigación. Luego cae el siguiente escalón. Los divulgadores, tanto los que tienen contratos o buenas revistas, como los que van por libre y de forma gratuita, como yo y muchos otros blogueros, todos, sin ciencia, nos quedamos sin cosas que divulgar. Y es que la divulgación es el método que tiene la ciencia de llegar a la sociedad. Y sin divulgación, toda la sociedad caerá en un profundo y triste estado de ignorancia. La RAE, en su XXII edición, define la ignorancia como la falta de ciencia de letras y noticias, general o particular. Sin ciencia, solo queda ignorancia.